Los socialistas llevan semanas preparando la precampaña y la campaña electoral que desembocarán en las elecciones generales. Tras la presentación de sus candidatos al Congreso y al Senado y la puesta en marcha de la maquinaria del partido, aseguran que afrontan este periodo con mucha ilusión. Especialmente explican por qué son muchas las cosas que hay que cambiar. Hay una política tanto social como en sanidad como en todos los ámbitos que desde el Partido Socialista queremos cambiar. Es nuestro objetivo principal. Cambiar a toda la sociedad para que se note la diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Unas elecciones a las que el PSOE llega renovado. Una renovación, explica su coordinador de campaña, que era fundamental. Yo creo que haría una renovación bastante importante, sobre todo para que tengamos transparencia y la ciudadanía confíe en nuevos proyectos de futuro y en nuevas caras. Es decir, a veces, como bien dice la campaña, hay que haber un cambio. Respecto a las encuestas y el auge de nuevas formaciones en las mismas, aseguran no sentir temor porque están convencidos de que su candidato será el nuevo presidente del Gobierno. No, no, porque lo tenemos bastante claro. Es decir, desde el Partido Socialista vamos a ganar nuestras elecciones. Nuestro compañero Pedro Sánchez va a ser el próximo presidente del Gobierno. Lo tenemos muy claro, clarísimo. En Ceuta, la campaña se centrará, ha explicado Chávez, en el contacto con el ciudadano, un aspecto que los socialistas ceutíes consideran fundamental. Vamos a estar a pie de calle, vamos a estar cercanos a ciudadanos. Queremos conocer las problemáticas del ciudadano el día a día, realizando nuestra puerta a puerta y, sobre todo, lo afrontamos con mucha ilusión. También tenemos la ilusión de que este año en campaña venga el próximo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Una visita, la de Pedro Sánchez, que podría confirmarse en las próximas semanas y que se sumaría a la ya cerrada de Pachi López el próximo 24 de noviembre. Gracias por ver el video.